El parque de vehículos de renting, es decir, alquilados a largo plazo, creció más de un 4% en el primer trimestre de 2024, con una facturación de casi 2.000 millones de euros. Lo anterior se traduce en un incremento del 8% sobre el mismo periodo del año pasado. En total, se han superado las 900.000 unidades con base en los datos suministrados por la Asociación Española de Renting de Vehículos. De la información proporcionada por AER se extraen conclusiones interesantes, como que las grandes empresas siguen siendo las que más aumentan porcentualmente su parque de renting, más de un 6%, y también las que representan la mayor evolución respecto a la totalidad, más del 62%, suponiendo casi la mitad del volumen de esta clase de vehículos, no solo automóviles, con un 44%. Pero la razón por la que cerca de 3 de cada 10 vehículos en España están destinados al renting también responde a una curiosa cuestión. La incertidumbre tecnológica a la que los clientes sean personas físicas o jurídicas se enfrentan en 2024, y es que, gracias a este método de pago por uso, durante ciertos años se evita una compra a la que casi nadie se atreve por motivos de obsolencia, especialmente en cuanto a los vehículos eléctricos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!